Mi corazón, como dice a ver Para decirte que te quiero, tú y yo soy yo Lo que al fin yo me declaro, me dice que no me quieres Y hace tiempo me quería, hoy ya no quieres más Yo que siempre he soñado, muchas noches que he llorado A no saber cómo hablar No dejaste de que duerme, quizás para hacerme sufrir Es muy inútil que me quieras, como yo te quise aquí Y un día que me conozco, yo tienes que morir Y aunque diga mi pelo, no me padea mi corazón Así es de que te quiero, tú y yo lo que al fin yo